Nos encontramos en plena pandemia y son muchas las medidas que se están tomando para evitar la propagación del coronavirus. Ahora nos acercamos a un supermercado mayorista donde vemos aglomeramiento en la entrada con gente que viene a hacer compras, seguramente. Buen día, señor. ¿Cómo le va dispuesto a hacer compras? Sí, obviamente. Hay que abastecerse. Justamente, de eso venimos a hablar. ¿Qué es lo que pretende llevar? ¿Cómo lo va a organizar? Es imprescindible para subsistir, digamos, durante la semana. Es decir, los chicos sin clase, en casa, ustedes tratando de proveer de alimentos. Sí, por supuesto. ¿Tiene miedo que falten? No, no creo. ¿Qué es lo que se va a llevar más o menos? ¿Ya lo tiene pensado? Es imprescindible, sí. Harina, fideos, alguno no va para mantenerse la semana, nada. Muy bien. ¿Y elementos de limpieza? Un poco y nada, no tanto. Bueno, ¿de cuántas personas se compone su familia? Y siete. Bueno, muchas gracias, señor. No, por nada. Bueno, seguimos hablando. ¿Cómo la gente está aquí esperando, haciendo colas para tratar de proveerse? Buen día, señor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, tratando de hacer cola para comprar algo. Sí, lo básico, lo de siempre. ¿Cómo no impacta la situación del coronavirus? ¿Esto le da certeza de qué va a pasar? ¿Hay que proveerse de alimentos y elementos para no salir de casa? Sí, mirá, todos los meses salimos a hacer las compras normales, como siempre. ¿Acá viene siempre? Sí. ¿Hay cola así como hoy? No, no, no. Mayormente no. Mayormente están todos adentro, pero bueno, ahora porque no se pueden acumular la gente, pero sí. Bueno, ¿los chicos en casa, sin clase? Sí, en casa. ¿Y te salió a proveer? ¿Cómo te digo? Todos los meses salimos a comprar. ¿Se tiene un poquito en cuenta qué es lo que va a llevar? ¿Qué es lo que le preocupa que puede llegar a faltar? Sí, todos los meses. Básico para comer, para tener en casa. Muchísimas gracias, señor. Por favor, hasta luego. Bueno, seguimos hablando. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿viene a hacer la cola para comprar, para llevar alimento? Sí. ¿Viene siempre a este lugar? No, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Tiene miedo de que haya desabastecimiento o lo hace por cautela? Sí, por cautela. Sí. ¿Qué va a llevar? Y lo esencial. ¿Por ejemplo? Fideos, carne, pura cica, leche. Cosa de tener en casa para no salir. Sí. ¿Cuántos chicos hay en su casa? Un nieto. Muy bien, ¿y los chicos están obviamente sin clase? Y una abuela tengo también. Y una abuela, eso es verdad. Bueno, ¿está tomando todas las medidas? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabe que hay que tener un metro de distancia entre personas? Sí, sí. Bueno. Imposible. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con la señora, señora Buendía, ¿cómo le va? Bueno, la vemos con delantal, ¿es docente? No, sí, trabajo en una escuela como auxiliar. Bueno, y justamente, ¿cómo se vive en la escuela y cómo lo vive usted acá hoy en la puerta de un mayorista? Y en la escuela hoy no hubo clases, ya se suspendieron las clases. Y bueno, nosotros vamos a trabajar normalmente y como siempre. ¿Qué va a llevar hoy acá? ¿Ya tiene pensado? Sí, llevo lácteos más que todo, quesos, quesos. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, por última, señora, la vemos acá con su nena. Sí, ¿qué tal? Mi nieta. Ah, su nieta. Bueno, ¿viene a comprar? Sí, sí, sí. ¿La primera vez que viene o ya venía seguido acá? No, ya venía antes. Pero bueno, queremos abastecernos por las dudas para no salir tanto, tener las cosas más necesarias. Por ejemplo, ¿ya tiene pensado? Y fideos, arroz, leche, yogur para ella, galletitas, génico, todo. Después de aquí, derecho a casa, ¿no? Sí, ya venimos de la carnicería una hora y media de cola. También de cola. Sí, así que. Muchas gracias, señora. Seguimos tranquilos, gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, así veíamos la situación en la que se encuentra la gente, en este caso, en un superpecado mayorista, teniendo en cuenta la situación de aislamiento social que hay que tener, más un metro de distancia que hay que mantener en lugares públicos, sean abiertos o cerrados. Y aquí estamos entonces en presencia de una situación más en la cola de este mayorista.